Hola a todos y bienvenidos a la parte 4. Como dijimos que se nos acabó el cumple. A ver quién acerca. Ahora mi amigo es tigre real. ¡Tigre real! Saludos y tienes que ver este video. ¡Sales tú! Nos vemos a la parte 5. Es que si no se me acaba la batería ya no puede grabar.